¿Qué tal amigos de El Día Utah? Me encuentro ahora con Jamison Olave, colombiano. Jamison, cuéntanos un poquito, ¿cómo está el equipo? ¿No se han dado los resultados en los últimos cuatro partidos? Ya son tres, donde no se anotan. ¿Cómo está el ambiente interno dentro del equipo? Muy buenos días. El equipo está bien. Seguimos dependiendo de nosotros, que es lo importante. A pesar de que en los últimos partidos no hemos conseguido el resultado que queremos, pero como te digo, el equipo va a mejorar. Sabemos que en la parte de atrás se ha mejorado. En la parte de adelante tenemos muy buenos jugadores. En cualquier momento lo van a meter, entonces se nos tienen muy tranquilos. Ya está Kansas City Portland a pocos puntos del Real Salt Lake. Se juega inclusive con Kansas City un partido directo en unas semanas. También se juega con Seattle, San José, son los tres últimos partidos. ¿Cómo se va a encarar el final? Porque otro descalabro pone en predicamentos al Real. No, igual. Vamos a San José a tratar de conseguir los tres puntos para seguir en la lucha para los play-offs. Como lo decís, con Kansas va a ser un partido totalmente diferente. Un partido totalmente diferente. Va a ser un partido en el cual se ha definido muchos para los play-offs. Tenemos que hacer valer la localía y conseguir esos tres puntos sí o sí. ¿Qué se ha hablado dentro del equipo, Jameson, en los últimos partidos? Porque sabemos de la calidad de los jugadores del Real Salt Lake, pero parece que simplemente los resultados no se quieren dar. En ese momentico le tienes que tener la cabeza fría. Como jugador tienes que tratar de mantener los jóvenes o algunos jugadores que puedan perder la cabeza en este tipo de situaciones. Pero sabemos que el equipo juega bien. Es muy diferente cuando el equipo juega mal y ni siquiera se crean opciones. Contra Dallas se crearon bastantes opciones, no se concretaron. El arquero de Juventus tuvo una buena noche. Y eso nos deja tranquilos. Con la intranquilidad de no conseguir el resultado, pero con la tranquilidad de que se juega bien. ¿Veremos al Real Salt Lake en play-offs? Seguro que sí.